¿Qué ha sucedido? ¡Vamos, paquillo! ¡Vale a caer al cuerpo! Y cantando a ropa de mujer Esa suave camisa Te regalas a mi piel ¡Eh, eh, eh! Venta tu forma de querer Y me cuente a solas Que te quedan como de verdad Si te quedo, hombre Soy el hombre más feliz Que metería mi alma Para que sigas así Enamorándome así Solo con una mirada Este es el marquito de pa' Te haremos un hito A la isla del amor A la isla del amor En ese marquito Bésame y haremos un hito A la isla del amor ¡Eso es! Puede que no puedas entender Esta cosa es el amor Pero ven y bésame Bésame, amor Sé que con tu presión y tu calor Pase lo que pase a ti Que te quedan como de verdad ¡Eso es! ¡Eso es! A la isla del amor A la isla del amor En ese es el marquito En ese marquito de pa' Bésame y haremos un hito A la isla del amor A la isla del amor ¡Eso es! Y te veo, hombre Soy el hombre más feliz Y metería mi alma Para que sigas así Enamorándome así Solo con una mirada ¡Eso es! En ese marquito de pa' Bésame y haremos un hito A la isla del amor A la isla del amor En ese marquito de pa' Bésame y haremos un hito A la isla del amor En ese marquito de pa' Bésame y haremos un hito A la isla del amor ¡Eso es!